El Clima es presentado por Lipton. Si el verano te sabe bien, empieza a disfrutarlo más. Porque con Lipton, todo te sabe mejor. El Clima. Buenos días, amigos de Café Caliente. Tenemos importante información climatológica para todos ustedes, sobre todo estos primeros tres días de la semana. Y es que el día lunes tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 18. Muy similar a lo que tendremos el martes, que tendremos una máxima de 31 con una mínima de 19 grados. Mientras que el miércoles se repetirá exactamente la misma situación climatológica, ya que tendremos una máxima de 31 y una mínima de 19 días parcialmente soleados, con una pequeña posibilidad de lluvia para estos primeros tres días de la semana. Y también tenemos las temperaturas en las demás regiones de nuestro territorio. Por supuesto, aquí en Juticalpa tenemos unas temperaturas cercanas a los 34 grados, mientras que en San Pedro Sula, en nuestra querida zona norte, tenemos 35 grados. Así que va a haber bastante calorcito más para allá. Tenemos a Copán con 31 grados, una máxima. Así que es una temperatura bastante agradable. Mientras que en la zona céntrica, es decir, Tegucigalpa y sus alrededores, tendremos una máxima de 31 grados para lo que serían estos primeros tres días de la semana. Mientras que en la zona sur, es decir, Choluteca, donde está bastante calientito, tendremos una máxima de 34 grados. Así que ponga usted bastante atención, tome sus precauciones, use bloqueador solar y, por supuesto, cuide de su salud.